¡Yiii! ¿Qué pasa compañeros? ¿Qué tal? ¡Eeeeh! ¡Cerdúpilo! ¡Vamos allá! ¿Qué tal estáis? Perfecto, ¿no? Vamos a empezar, en el día de hoy tenemos lo primero, si recordáis, el huevo de Dodorex Bueno, Ernie no lo sabe, pero tenemos un huevo de Dodorex preparado para crear ¿Reel de pico? Madre mía Ernie, ya se ha perdido Mira, vamos a encender esto y vamos a empezar haciendo el huevito de Dodorex Y mientras que se hace, os voy a ir comentando, vamos a ir comentando varias cosas que hemos visto Esto es tirar objetos Hemos visto una cosa muy... ¡Dios! ¡Menudo huevaco, chaval! ¡Canteo! ¡What the fuck, tío! Pero menudo que pedazo de huevo, ¿eh? ¡Pero se nace! Se parecen a... Creo que no se hace al fuego, ¿eh? ¿En serio? ¡No jodas! ¿Qué pone? No, no se hace al fuego, así que pilla lo que está bien ¡Hace frío! No, 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 sí que se hace al fuego Hay que poner más 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 Más, más Hay que hacer más oberas, tío, increíble O sea, no me lo puedo creer Hay que hacer más oberas Vale, pues espérate Voy a pillar... ¿Materiales? Baña Sí, materiales hay por aquí, por todo sitio ¿Hay arriba materiales? Sí Leña al mono, leña al mono, leña al mono A ver, lo que no sé si tenemos... Sí, tenemos madera A ver, voy a ver cuánto vale el campfire Increíble, ¿eh? A ver... Vale, tengo para hacer uno, dos, tres, cuatro... Entonces no pillo más, nada No, no hace falta que pilles nada Déjame decirte un objeto aquí Alegrito No, 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 no Yo creo que ya con los que hay tiene que sobrar, o sea... Increíble Silex y piedra Hace frío, dice Venga, para bajar aquí, pichejos Y encima hace calor, ¿sabes? Aquí hace una temperatura alta Y te pone que hace frío, o sea, que flipo A ver... ¡Hola! Si los pongo aquí... ¡Hola! Ponlo ahí, papi Pon uno aquí donde estoy yo ¿En medio? No, en medio no Haciendo el triángulo illuminati ¿Pero qué hace eso? ¿Para qué lo pone ahí? Seguro tiene que estar en medio Pues para ponerlo en medio Da igual que tenga la llama encima Meto madera No ¿Cómo que no? Sí Sí, sí, meto madera Nada, es que he crafteado El braste, tú, eh El rey del infierno, loco, ahí dentro El puto satán Pero ¿por qué no puedo? A ver, coño Pero ¿qué es? O sea, no me creo que ahora mismo me vaya a decir que no hace suficientemente calor Quítate, Ernie, por favor Estoy encendiendo las... ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No me ha dejado poner eso ¿Qué quieres? Bueno, creo Tengo muchas cosas, muchas cosas Y me he metido toda la madera ahí Vale Enciendo todo Vamos a ver Como no haga aquí calor Es que ya Flipo Dale duro Dios ¡Hace frío! ¡Hace frío! ¿En serio, tío? No, o sea... ¿Cómo puede hacer frío, tío? Podemos soplar aquí un poquito Echarle aliento No lo entiendo, tío No lo entiendo, tío Las agujeras de San Juan Las fallas, las fallas Las fallas No lo entiendo, tío Como no se tenga que hacer en el horno de arriba Sí, pero arriba puede ser un jaleo Sí, tío ¿Cómo saca el logo al todo? Se puede Ya he sacado antes a dragones Sí Y obviamente Pero hay que probarlo, tío Porque no sé Cómo se hace Si no, no lo entiendo Hace frío, pone Vale, aquí hay que meter gasolina Hay que hacerlo en verano En invierno Como no se haga aquí No sé cómo se hace O sea... Imposible A lo mejor es al frío, tío El todo Si pone que hace frío Hace frío, Kenny Es que a lo mejor la traducción está mal Hostia Todo en caja El trique azul tiene razón El trique azul Yo soy el trique azul Y tú vas sin pantalones Tú mucho gimnasio Mucho brazo y mucho pechito Pero las piernas es poco trabajada, ¿eh? A ver Ponemos aquí la gasolina Y no sé si poner algún campfire más Pues si están puestos No, pone Más Perdón, así ¿Dónde? No sé por qué Antes yo tenía aquí más puestos Y no sé por qué Ya no hay O sea Yo creo que Ha sido el espíritu del roba hogueras Probamos con estos que hay Sí, sí A ver Dale fuego Increíble Ni ha apagado el que haya encendido Posiblemente Eh Posiblemente no he tocado ningún botón No me eches la culpa a mí Posiblemente haya sido el espíritu del apagafuegos Lo pongo ahí Hace frío Así A ver Le digo un poquito lejos Pero no sé yo, ¿eh? Esto de Hace frío Hace frío O sea O sea Es que a lo mejor es al frío, tío Venga Al frío Al aire acondicionado no puedo Porque no No hay electricidad No sé dónde se tiene que hacer, tío Entonces Voy a enchufar la electricidad yo arriba Pero es que eso de hace frío No tiene sentido ¿Dónde arriba? Si arriba no hay electricidad No ¿No estaba la electricidad ahí arriba? No ¿Anda? Y empieza yo a ver Madre mía Yo creo que estoy mal traducido, tío Voy a la casa de Lales a probarlo Creo que él tiene de esto, ¿no? Para hacer huevos Vamos, vamos Vamos, sí Vamos Vamos A ver Pero increíble O sea No entiendo cómo puede poner Hace frío, hace frío Allanamiento de barada Si está ahí todo encendido, macho Yo no sé si aquí tiene para hacer huevos, ¿eh? Uy, si esto no es la puerta Entramos a casa de Lales A robar Cago en agáchate Aquí no tiene eso, ¿eh? No sé dónde lo tendrá Pues, compañero Lo tiene ahí Lo tiene Lo tiene fuera, ¿no? ¿No había uno fuera? No, ya no está No, ya no está ese de fuera Pues no sé cómo le eche se hace el huevo, ¿eh? Os lo prometo Yo en mi casa tengo uno ¿Tiene aire acondicionado? Sí Pues vamos para tu casa A casa de Braster Madre mía Vamos a la casa de Braster Con el espiru Vamos Dios, toda la niebla que hay No veo ni un pijo Si alguien sabe cómo se hace igualmente Y ve que en el vídeo no lo conseguimos Que lo diga en los comentarios Hombre, si alguien lo sabe Tiene que estar ahora mismo Partiéndose la polla de nosotros Sí O de esquícía, básicamente Tiene que decir Pero si eso se hace así Se hace de otra forma No sé qué No te crees que mucha gente Lo tiene que saber Porque El mod este No sé yo, ¿eh? A ver, tiene aquí Está de lleno de aquí Sí, hay mucha gente Inteligente Inteligente no tiene nada que ver Este no tiene que haberlo probado Claro A ver A ver ¿Qué pone? Hace frío Es que Yo creo que es al calor, ¿eh? Tiene que ser al calor Pero a lo mejor En plan de Que lo tienes que hacer En un puto volcán o algo O que Tienes que hacerlo En la cueva volcánica No lo entiendo A ver, Iván Ven aquí Pruebalo aquí En mi fuego esto A lo mejor es porque Tú lo has puesto encima de Nah Si lo hemos puesto antes Entre cuatro fuegos Ah, prueba, ¿eh? Hace frío No lo entiendo Qué locura O sea, yo no puedo llevar Mucho tiempo el huevo No hay problema con eso Porque no se quita vida Si no lo pongo ¿Qué dices? Puede durar siete días Más todavía O sea, que no hay problema Con eso Pero, o sea, es que no lo entiendo No sé qué hay que hacer ¿Por qué no lo mete a la nevera? Entonces, el huevo Yo tengo aquí una nevera No, si dura siete días Igualmente tampoco Bueno, lo puedo meter Pero vamos que No sé quién mete En la nevera Aquí arriba Al lado de esto Aquí Lo tienes enchufado Ahora sí Vale, aquí dura 728 días No hay problema con eso Eh, supongo que Ya lo descubrimos Para el día siguiente Le preguntaré a Ale A ver si ha hecho algún Dodorex Que no tengo ni idea Y si no, pues Por los comentarios Decidnoslo, chavales Porque es que Me quedo loco O sea, me he quedado loco No sé cómo se hace ese huevo Ya me diréis ¿Cómo se puede hacer más fuego Que con eso? A lo mejor si te pones Todas las antorchas En la mano y tal ¿Qué va? No creo, tío En plan los fogos Más todas las antorchas No lo sé, eh No sé En plan un campo de hogueras, tío ¿Qué sabe? No lo sé Pero Bueno, lo que vamos a hacer En este episodio Es Aparte del huevo Lo que tenemos pensado Es ir al desierto Que vimos en el último episodio A ver si está todavía Que es un Dodorex Impresionantemente Como este No, es que Más grande todavía, creo Porque es Un jefe Como el mono que vimos En la montaña ¿Verdad? Es un jefe de esos Y es rojo, tío O sea, alucinante Alucinante me he quedado Un guardián Es un guardián Es como un guardián de esos Así que lo que vamos a hacer Mira, yo me pillo a este Pillarse vosotros al otro Dodorex Y nos vamos ¿Qué os parece? Vale Eh, va A ver si nos podemos cargar a eso Escúchame A mí me gusta El color azul Pero pues pilla que quieras Yo no sé qué subirle al Escúchame, escúchame Una teoría ¿Y el fuego del dragón no da calor? Sí, pero no vas a estar dándole ¿Y el fuego del dodo? A ver si es el fuego del dodo El que hace que ¿Vas a tener que estar pegándole fuego? Así ¿Tú el rato? Estamos entre dos A ver si tienes que tener el dodo encima O algo, ¿sabes? Yo qué sé Venga, vamos a probarlo Bueno, es que ahora está en tu frigo, tío Luego lo probamos al volver Venga, vale Luego al volver lo probamos Let's go, let's go Easy Easy y tal Yo sigo a ver a este Sígueme, sígueme Deja la puerta un poco abierta Pero bueno, no pasa nada Bueno Esperemos que no Otro día me la dejo abierta Y dice Pero déjala abierta No sé qué Si no pasa nada No pasa nada Por eso me la deja abierta ¿Dónde estáis? Pues yo estoy yendo para el desierto ¿Sabes dónde está, no? ¡Ay, que me caigo! ¡Hala, halagazo! Madre mía, increíble Está en el fucking desierto Vale Pues hay un pedazo de Dodo Rex Que espero que siga allí Simplemente aunque sea para enseñarlo Puede que nos mate No lo sé No tengo ni idea, la verdad Espero que no Pero, o sea A lo mejor tenemos que echar a correr Un Dodo y Kuros de fuego, tú, aquí Así, de repente ¿Qué dices? Nosotros vimos ayer un Dodo y Kuros alfa Esto tira fuego debajo del agua ¡Hostias! Un alfa de alfa, tío Hay un carno rojo De esqueleto ¿Un alfa de alfa? ¿Pero tú has llegado ya? Sí ¿Con qué ha ido? En Dodo Rex Joder Sí que ha llegado rápido Es que nada, muy rápido Es que a este no se le puede subir la velocidad Es lo malo que tiene El gigante ¡Eh, eh, eh! Un, un... Un megalodón de veneno, tío Me cago en todo ¿Dónde? Dime que no está en el agua Porque me cruje Sí, 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 sí Está en el agua, está en el agua Lleva un Dodo Rex, ¿no? El Dodo Rex puede pegar Así que no tienes problema Vale, lo veo Encima lo veo Viene a por mí, creo Vale, voy a buscar a ver si veo ¿Por dónde estaba? Tío, no estaba muy lejos Estaba por aquí, yo creo El Dodo Rex estaba aquí ¡Hostia, puta! Me voy ¿Dónde? ¿Qué? Eh, creo que corre más que yo ¿Dónde estáis? Vale, aquí sí que hace calor Si pongo aquí el huevo Se hace, tú ¿Dónde? Pues aquí Aquí hay un Dodo Dorado Zombie de fuego, tío Vale, estáis arriba Madre mía Los Rex, estos esqueletos Ni se me ocurro Yo creo que para hacer El Dodo Rex habría que hacer En una zona como esta, ¿eh? Que vienen, que vienen, que vienen Que vienen un montón Vale, te veo Aquí vamos a morir como chinches ¿Dónde está, Eni? Vale, vale Estoy con Iván Escucha, si nos traemos la hoguera Aquí lo ponemos Se hace seguro, ¿eh? Vale, mira ¿Veis el Dodo Rex gigante? ¡Lol! A ver Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo ¿Qué es eso? ¿Qué? Se me ha matado ¡Corre, corre, 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 corre! Que me ha tirado Madre mía Me ha tirado una bola de fuego Y me ha matado ¿Me ha tirado tú? No, no, no Yo estoy muerto Si podéis correr, correr Si podéis correr, correr Me ha matado todo tú No, no, no O sea Si alguno sobreviví Irse, como sea ¿Va? ¡Ay, que viene por mí! Corre, corre Vente, Braster Llama, llámalo Este si puede Eso he intentado Eso he intentado Y viene, que viene, que viene por mí ¡No, me ha matado! Me ha matado, me ha matado, me ha matado Me ha matado al Dodo, tío De un golpe, ¿eh? ¿Qué? Y el Dodo, tío Han caído dos Dodos Sí, el otro va a caer Viene, 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 viene No, tío Ha matado al Dodo Rex ¿Al otro? ¿Al gigante? No Al pequeño ¿Queda alguno? Al morado Queda el gigante solo Hostia, venga Dios, tío ¿Pero qué es eso? Madre mía, tío O sea Me ha quitado toda la armadura Es que no atacas solo al dinosaurio Sino que te hace daño a ti, ¿sabes? ¡Ay, ay, 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 ay! Me mata, me mata, me mata Me ha quitado Toda la armadura de un golpe, tío ¡Uf! ¿Pero tú no estabas muerto ya, o no? Yo no, yo no, yo no Voy a llamar Voy a llamar a Dodos Rex Vienen dos zombies detrás mío, tío Los dos te van a matar Lo sabes, ¿no? Estoy en el agua, tío Estoy en el agua ¡Ay, Dios! Vale, voy a ver dónde está nuestro... ¿Odrá decir prime warden of the... ¿Of the qué? Of the Ark Es el guardián de Ark, tío No, no, si ya Y el nuestro está medio muerto, eh El otro Rex Lo tengo yo aquí, en verdad No me hace caso, tío Vale, vale, buena, cuñoni Lo tengo yo aquí despistando Pero flipas, tío O sea, si me viene un megalodono o algo Eh, que no me puedo mover ¿Tú dónde estás, Iván? ¡Que no me puedo montar! Me matan Me matan ¡Me matan, me matan! No se puede montar en el Dodor Rex ahora No lo entiendo Madre mía ¿Los destamea o...? A mí, a mí me ha tirado O sea, me ha tirado al suelo Y no me podía montar, eh No, no, no Es como que no te pueden montar en el dinosaurio Ostras, pues me van a matar Y no se pueden mover Es que no se mueve Me van a matar al dragón seguro, tío ¿Tú crees? Sí Voy, Iván, voy a intentarlo Voy a intentar ahí Yo voy a intentar Si yo he ido y he llevado a mi dragón Y... Espérate, me está pegando un lagazo Vale Lagazo Increíble lagazo ¿Dónde coño estoy? Que no sé ni dónde he puesto Megalodomine detrás mío Megalodomine detrás mío Menos mal que tengo el escuba, tío Mira ¿Pero qué cojones? Yo cojo un dragón y voy Esto Y... ¡Pero se ha llevado mi dragón el forever! Tío Este... Este... Llévame, llévame Cógeme Este dragón es uno a mí ¿Eso es tu dragón, tío? Si tienes uno de nivel 600 No, no es mi dragón ese Pero es que el otro no tiene... No tiene monta ¿Dónde está? No sé qué dragón Es que no tiene monta, tío Dios Un rex rojo, tío Madre mía No, 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 eh No, no Yo no sobrevivo Eso es imposible O sea ¿Tú has visto ese animal? No De una bola, tío De una bola de fuego Nos ha reventado De una bola de fuego, tío Pero... Mi armadura roja Entera roja Pero roja, roja De los cojones, eh Y de una bola ¡Pum! Sin armadura Y de golpe me ha bajado del... Del dinosaurio, ¿sabes? Vale Iván, voy a intentar coger tu... ¡Está vivo! ¡Está vivo! El... El... El dodo Mi dodo está vivo ¿En serio? Con mi monta y todo Lo ha vuelto un zombie ¿Qué dices? Que lo ha vuelto zombie O algo de eso, tío Pues entonces tiene que estar el mío También por allí ¿Por cojones? Espérate Voy a intentar llevar... ¿Por qué no vuela? ¿Por qué no vuela? Mi dragón no me hace caso, tío Lo lazo, eh No lo... No entiendo, tío ¿Qué pasa? ¿Vas tú montado en el... En mi dragón? ¿Vas tú? No, 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 no ¿Entonces qué coño hace mi dragón, tío? Porque no lo entiendo ¿What the fuck? Tengo miedo, tío Pero no sé Nuestro Rex no se mueve, eh Y mi dragón no sé qué pasa Que desaparece A ver Si le di a que pare ¿Qué coño hace? Para ¡No, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Uf! ¡Dragón, para! ¿Qué está pasando, tío? No lo sé, pero sigue ¿A quién coño sigue este dragón, tío? Si le estoy llamando Lo llamo, le digo que pare Y hace lo que le sale de los huevos, tío A ver, sígueme a mí Yo creo que... Está como bugueado Está tapado, tío Por... Está tapado por el dodo gigante Pero está bugueado Mi dragón está bugueadísimo Sí, están bugueados los dragones, eh Yo no me puedo montar No puedo poner... Vale, ahora Vale, ahora he conseguido que pare, tío Para, por favor Pero me sigue una manada De 800.000 millones de dodorex, tío Yo... Yo estoy igual que tú, pero... Este es un güey del saddle, madre Pero tengo al dodorex este Es que... Es que es un guardián, tío Es que es un guardián Es que es un guardián, joder Nos hemos metido en el ajo Picao, tío En el ajo picao, y yo Vale Vale, está bugueado No, no está bugueado Yo no sé qué está pasando, tío No, está... Es que está bugueado, tío Muy bugueado No sé Ahora mismo estoy bugueado, eh O sea... No sé si hay lagazo o qué, pero... Sí, 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 sí Sí, porque no me deja subir velocidad Sí Hay lagazo, hay lagazo No, no hay lagazo No, tío, no ha sacado Me cago en todo No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer No, 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 no Gracias.